Mientras así, sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más, quiero decirte lo que siento Y que estás aquí, hace tiempo ya, no sé si me mires, puedo intentar, será este un buen momento, quizá Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal Bueno, les dije que iba a ver una segunda parte del video de cómo hacer una vela aromatizante que la tenemos aquí Y hoy, esta vez, vamos a hacer una pelota antiestrés, súper, 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 súper fácil Y pónganme aquí abajo en los comentarios si quieren que les enseñe a hacer dos pelotas que rebotan, que no se rompen para nada Ya las hice, les intenté hacer muchísimas cosas y no se rompen Bueno, vamos con el video Bueno, como vieron, ya quité todo lo que hay aquí en el set Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a necesitar los globos, los Orbeez o bolitas de gel Miren, es que yo una vez necesité hacer una maqueta del mar y yo hice Miren, listos, vamos a hacer Y soplar al globo Y esperen Bueno, como vieron, ya regresé Y traje una botella La metí, Orbeez Eso es lo que tienen que hacer Van a tener que inflar un globo Así Muy girando No, no, así Arriba 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 Esto parece super fácil, ¿verdad? Ya, vamos a meterlo en tres. Aquí lo aplastamos. Me haría doble porque si no... Miren cómo... Miren, eso ya se hizo. Y ya. Vamos a deshidratar todo. Miren, ahí ya se me... No puedo ni pensar. Y ya solo hay que amarrar el globo. Perdonen porque este es un my cell phone. Y ya está aquí la pelota antiestrés. Pueden moverla. Estas, aunque se rompan en este globo, no pasa nada. Y lo que pueden hacer es cortarlo de aquí arriba para que sea pelota, pelota. O sea, esto. Miren, a ver. Voy a ir con las tijeras para ver cómo se vería así. Voy a ver, ok. Yo la estoy agarrando. ¿Qué estas tijeras me encuestan? No. Voy a usar las tijeras porque ya casi no tienen filo. Esperen. ¿Y ya? Miren, no se la deshace para nada. La pueden amasar. La pueden meter entre más Orbeez. Y vamos a hacer otra pelota. Vamos a meterle un poquito más de Orbeez. No se preocupen porque en mayo voy a comprar más Orbeez. Voy a comprar muchas, muchas cosas. Y pongan aquí en los comentarios si quieren que les enseñe todas las cosas. Todo el how. Que voy a comprar. Y puedo sortear algo. Aparte de los Jelly Beans. Otra cosa de las que voy a comprar. Como saben, infran el globo. No tienes que inflar mucho porque si lo inflas poquito. Pues no va a caber todo el aire en la botella. Es la primera vez que hacía esta pelota. Pero me puse a investigar muchísimo sobre esto Por eso dirán Entonces, ¿por qué dices que no hay que hacerlo así? Ah, pues no lo tengo que hacer Es que me lo enseñó a hacer mi hermana Me enseñó un video Y como la hay que hacer Y me dijo que lo voy a hacer en mi canal Y dije que sí Pues voy a explicarles Vamos a meter todas las tortillas Miren, solo apretando desde arriba Esto va a quedar medio chiquito y medio grande Vamos a quitar el huevo aquí Es que sí se toca mucho Como saben, hay que hacer un rayito Ah, te lo digo Miren ¿Cómo se ve? Se ve padrísima esta No, por qué Es cool Miren, esta se ve súper padre Esta casi no se la notan Pero miren, esta se ve súper padre Porque el huevo es como transparente amarillo Pues padre Ahora Sí, les voy a enseñar Cómo cortar un nudo de un globo Con unas tijeras que ya no tienen filo O cortar así un nudo Lo que tienen que hacer es agarrar con sus dientes Muy muy fuerte esto Y gelarlo Esperen Y cortas Y yo cuando ya se vaya a cortar Vamos a hacer las líneas por acá Y cuando da el ligazo no te duele nada A ver, voy a... Ah, no Es que les iba a decir que quitaba la luz A ver, voy a quitar un poco la luz A ver ¿Cómo se ve? Vamos a ver cómo se ve la pelota O brilla Un poco Bueno, voy a volver A ver A ver La luz Y como vieron Así quedaron nuestras pelotitas en el diestres Ahora Me voy a despedir Pero con el fondo Y con las pelotitas aquí ¿Ok? Y vamos a acomodarlas aquí Ponerle la tapa Bueno, yo me voy a tardar Más de un minuto Y ustedes solo esperen un segundo Bueno, y esto fue todo para el video de hoy Espero que les haya gustado la parte 1 Donde hicimos la vera De la aromatizante Como ven, no sé qué bien Mejor que le pongan como un diurex A ver Diurex También espero que les haya gustado mucho Mucho, mucho Las pelotitas Antiestres Bien Vamos a ponerle Direx Aquí Aquí No podemos agitar Cuántas veces queremos Y huele súper, súper rico Ahora mi cuarto Y bueno, esto fue todo Espero que les haya gustado La primera idea Y las pelotas Espero que nos vean Espero que les haya gustado El video de hoy Denle like Favorito Suscríbanse Inscríbanse A la rifa Compartan Por favor Por favor Se los suscri... Suplico Bueno, ya me revolví Se los suplico Compartan Compartan Y les haré un video sorpresa A los que compartan Bye Bye